Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una Hoy tenemos dos invitados, en la primera parte del programa estaremos conversando con Stalin González quien es el jefe del bloque parlamentario de la mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional dirigente del partido Un Nuevo Tiempo En la segunda parte estaremos conversando con Felipe Mujica, Secretario General del Movimiento al Socialismo Saludos Stalin ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? Bueno, en la lucha Bueno, ¿cuál es la información de último momento sobre esta movilización de personas de la tercera edad? Sí, bueno, hoy teníamos convocado una manifestación de los abuelos por el futuro de sus nietos y al principio, bueno, primero acordonaron todo Chacayte de una manera excesiva con las paredes estas de la guardia y le echaron gas pimientas a los abuelos que estaban ahí, además estaban diputados los diputados que han llevado la ley de los pensionados y jubilados, el sexta ticket para los pensionados y jubilados la representación de jubilados y pensionados y le rociaron con gas pimienta entiendo que pudieron pasar luego por el bulevar de Zona Grande y llegaron hasta la previsora en la previsora tienen otro piquete de la Guardia Nacional donde lo que escuché en la radio cuando venía hasta aquí, era que había llegado un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Bueno, Stanley, el balance que tú puedes hacer de estas movilizaciones, ¿cuál es el balance político, digamos, que ustedes hacen en la MUD? Mira, ya vamos... A más de un mes de protesta. Sí, 42, 43 días llevamos continuos de protesta y lo primero es que aquí nadie se cansa y que cada una de las manifestaciones han sido una mejor que la otra. O sea, aquí no ha bajado el ritmo de personas participando en la protesta. Eso te da la muestra de un país que está decidido con ánimo de cambio, un país que está decidido a que las cosas mejoren en el país y que no consigue otra herramienta que es la protesta pacífica y organizada. Nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de la protesta ya que se nos atrancaron todos los canales. Aquí el gobierno usó el poder para trancar todas las vías que teníamos los venezolanos para poder ejercer nuestros derechos políticos. Secuestraron el referéndum revocatorio, no convocaron elecciones de gobernadores, no sabemos nada de la elección de alcaldes. Nadie sabe cuando la incertidumbre que hay sobre la elección presidencial. Entonces, todas las vías bajan el TSJ y no hay un recurso que esté a favor del pueblo venezolano, sentencias para limitar a la Asamblea Nacional. ¿Y qué le queda a los ciudadanos en medio de eso? El legítimo derecho a la protesta y eso lo estamos ejerciendo y hay un anhelo total de cambio. El gobierno tiene que entender eso. La respuesta es la represión. No es una respuesta adecuada a lo que está pasando. El país lo que está diciendo es que haya democracia, que haya instituciones, que se le dé respuesta, que haya represión con la represión, no va a calmar eso. A propósito de ese tema, Stalin, ayer el presidente Nicolás Maduro hizo alusión al comportamiento de los cuerpos de seguridad y dijo que debía investigarse la actuación de los cuerpos de seguridad durante estas movilizaciones y aquellos funcionarios que aparecieran incurridos en actos de esta naturaleza, exceso, violación de derechos humanos, etc., palabras más, palabras menos, deberían ser sancionados. Me gustaría que lo comentaran. Hay una demostración clara de uso excesivo de la fuerza. Aquí no se está utilizando a la policía y a la Guardia Nacional para contener, sino para atacar. La actitud es de ataque, la actitud es de perseguir. Cada uno de los videos que sale es de perseguir a los ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta. ¿Es una política o es discrecional en tu opinión? Lo que está pasando en el país es que pareciera que es una política. Ah, que puede haber, que algún funcionario se excedió con lo que le dijeron. Puede haber, pero evidentemente hay una política de no dejar que los venezolanos ejerzamos nuestro derecho a la protesta y no puede ser que la actitud sea igual en cada uno de los estados. Es carabobo lo que está ocurriendo. Desde que Maduro anunció el fulano ese plan Zamora, ¿qué es lo que ocurrió en el país? Venezolanos que están detenidos sin orden de captura. Pasado a tribunales militares. En Carabobo, en el sur, lo que ha pasado en Aragua, como en Caracas, lo que pasó en El Paraíso, lo que pasó en San Martín, en Montalbán, en El Valle, que atacaron a los ciudadanos. Entonces la respuesta es meter presos a los dirigentes. Nosotros tenemos un dirigente preso de Un Nuevo Tiempo. El secretario general de Un Nuevo Tiempo en El Valle está detenido porque denunció en un programa de radio lo que había ocurrido con la Guardia Nacional y los CONAS. Eso es lo que está ocurriendo. No se puede sorprender Maduro de lo que ocurrió porque él mismo dio la orden del fulano plan Zamora. Y aquí hay un pueblo que está decidido a cambiar y que él tiene que entender que por la vía de la represión no va a lograr que aquí se calmen las cosas. Aquí deben haber salidas institucionales y debe el PSUV dejar de controlar y secuestrar el derecho a los venezolanos. ¿Qué es lo que tiene que pasar, o qué crees tú que va a pasar, para que cambie la actual situación? Marcha, contención de la marcha, represión, violencia, un ciclo que hemos visto repetir, incluso lamentablemente muertes que hemos visto, 40 personas, sobre todo jóvenes. Sí, lamentable el tema. Por supuesto que es lamentable, es terrible. Pero, ¿qué es lo que tú crees que puede cambiar esa situación? O sea, que haya un cambio de esta repetición de eventos que hemos visto a lo largo de este mes. Mira, primero que el gobierno tiene que dejar de secuestrarnos a las instituciones. ¿Cuál es el reclamo que hay en la calle? Que haya instituciones para que haya cambio en Venezuela, para que los venezolanos podamos elegir. ¿Qué queremos elegir? Más nada se está pidiendo que haya democracia. En una democracia el voto es fundamental. Supongamos que mañana se decide y no hay más manifestaciones. Volvemos a la normalidad. Cambió la situación del país. Ahí va a haber abastecimiento. Va a haber bajó la inflación. Se bajaron los niveles de inseguridad. O sea, toda esta protesta es porque a través del cambio, a través del voto queremos el cambio. Porque los responsables de todo el desastre que estaba hecho en el país están en Miraflores. Es el gobierno de Maduro, el desastre que hoy vive el país. País con la inflación más alta del mundo. Niveles de escasez, inseguridad, falta de salud. ¿Es culpa de quién? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué la gente está en la calle? ¿Por qué hoy salieron los viejitos a pedir que haya sentadique de alimentación y medicina? ¿Por qué? Porque no se les da respuesta. Hoy los que están en el gobierno son los causantes de todo el desastre que están en el país. Y los venezolanos entendimos que la única forma de mejorar nuestra situación de vida, nuestro anhelo de cambio, poder vivir bien, es a través del cambio político. Lo que estamos pidiendo es que haya elecciones. Y hoy el gobierno utiliza al CNE no para promover el derecho político, sino para secuestrarlo, y habla de la fulana esa constituyente. ¿Ustedes tienen control pleno de estas manifestaciones, de lo que allí ocurre? Me refiero en cuanto a rutas, en cuanto a decisiones para el repliegue de las personas, o hay una parte de la movilización que ustedes no controlan. ¿Hasta dónde ustedes, como Mesa de la Unidad Democrática, controlan lo que pasa en la calle? Mira, creo que hoy, durante todos estos meses, de estos días, este un poquito más de un mes, una de las cosas es que se ha recobrado la confianza en la dirigencia política, en la dirigencia de la Unidad, en la dirigencia de la Mesa, encabezando cada una de las manifestaciones. Y cuando se convoca, cuando la Mesa convoca, vemos como son millones de venezolanos que estamos en la calle. Y que uno hace... Ahora, nosotros convocamos las manifestaciones con objetivos. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no podemos llegar al TCJ? ¿Por qué no podemos ir a la Asamblea Nacional? O sea, ¿por qué, quiénes son el gobierno que limita el derecho? ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Que cada vez que vamos a un sitio, viene la represión y viene lo que se está haciendo es defenderse del ataque. ¿Qué delito es devolver una bomba lacrimogena? Delito es lanzar la bomba lacrimogena, no devolverla. Delito es trancar el de la vía para no dejar que los venezolanos podamos llegar a las instituciones y entregar nuestras demandas. O sea, el delito lo está convenciendo del gobierno a través de la Guardia Nacional y la Policía. Ayer el general García Garneiro, invitado al programa, planteaba que uno de los objetivos de la constituyente es incluir en la constitución una penalización del terrorismo. Y bueno, refiriéndose a quienes usan capucha, que usan antifaz como elementos terroristas. Y bueno, me gustaría saber hasta dónde puede catalogarse una persona que use un elemento de esta naturaleza de terrorista, del signo que sea. Y hasta dónde es legítimo, por ejemplo, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los cuerpos de seguridad, como hemos visto en algunos casos. Mire, yo primero, partiendo de que eso sea verdad, lo que dijo el gobernador, entonces Elías Agua estuviera preso por terrorista y hubiese durado 30 años preso. O cualquiera de los que estén en el gobierno y hubiese durado 30 años preso. Porque aquí, durante los finales de los 80, la consigna aquella de capucha, símbolo de lucha, es de quién la inventó. O sea, quiénes son las que la usaron. Entonces, al final, es una herramienta que utilizan los jóvenes para tapar la cara de los organismos de seguridad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no haces eso, viene el gobierno y los mete presos después. Pero el tema, al fondo, es por qué reprime. O sea, si el gobierno no reprimiera y no contuviera y no atacara las manifestaciones como lo está haciendo, nada de eso pasara. ¿Por qué cuando la guardia no está no pasa nada? ¿Por qué cuando la guardia no está y la policía podemos desplazarnos de un lado a otro sin ningún tipo de problema? Ahí está el fondo del asunto. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos un Twitter, por aquí hay un tuit, para Stalin González. Emanuel Ruiz, ¿protestar para qué? Que si cada vez que se moviliza la oposición siempre hay un muerto y nadie lo asume. Vamos a comentarlo al regreso. Ya venimos con Stalin González. Siguiente partido, un nuevo tiempo. Vamos a ver este tuit de Emanuel Ruiz. ¿Protestar para qué? Si cada vez que se moviliza la oposición siempre hay un muerto y nadie lo asume. El que tiene que asumir quien ha reprimido es el gobierno. Y aquí es muy lamentable que esté ocurriendo eso. ¿Por qué los jones tenemos que morir ejerciendo el derecho a la protesta? ¿Por qué estamos protestando? Ya lo dije antes. Porque aquí sí cerraron las vías. El gobierno cerró las vías. El gobierno en vez de entender que el país cambió, que el país quiere vivir bien, que no soporta la situación que estamos viviendo y que quiere por la vía institucional, por la vía democrática, ejercer nuestros derechos políticos y el gobierno lo que hace es reprimir. Entonces, aquí por ejemplo con el tema que hablábamos antes de lo que dijo Maduro ayer con la crítica de la guardia y la actuación de la guardia y de la policía y de estas van 39 personas fallecidas. Aquí debe haber una investigación de verdad seria. Aquí debe haber una investigación que sea amplia. No puede ser que ellos mismos ahora se investiguen. Es que deben estar los cuerpos que les tocan. Pero es que además debe abrirse esa investigación a que la lleve también conjuntamente con la academia y con el poder legislativo. Aquí tiene que haber resultados reales e investigar qué fue lo que ocurrió. No puede seguir. Aquí esas personas no son un número, no son una cifra, son personas. Son seres humanos. Totalmente, son personas y familias que están enlutadas hoy. Ahora, ¿la oposición atribuye todas estas muertes al gobierno o admite que puede haber hechos en los cuales particulares hayan...? Todas han pasado cuando hay represión. O sea, ¿quiénes son los cuerpos que están ahí? ¿Quiénes son...? ¿Quién tienen las armas? ¿Quién debe tener el monopolio de las armas? Que aquí el gobierno a través de sus organismos de seguridad están usando y ha habido personas asesinadas en las manifestaciones? Sin embargo, escuchamos al ministro Reverol repetir que los responsables de estas muertes son los dirigentes de la MUD. Mira, aquí tiene, totalmente, aquí debe haber una investigación y que vean por qué eso ocurre cada vez que la guardia y la policía aparecen. ¿Por qué ocurre siempre que la guardia aparece? Aquí debe haber una investigación clara. No puede ser que sigan pasando los días y no haya información clara sobre eso. Esas personas no pueden quedar impunes, no pueden ser un número. Aquí debe haber claridad de lo que ocurrió y debe haber responsables y condenados a los responsables. Y vamos a abrir la investigación para que vean por qué ocurre. Siempre pasa lo mismo. Hay una manifestación, llega, llega la Guardia Nacional reprime y empieza y va a hacer más. Ve la actuación que los videos que salen de la actuación de la guardia, de la policía, cuál es la actuación de atacar. Ahí están los resultados. Creo que el gobierno tiene que entender que esa no es la vía y por ahí no va a cambiar y no va a frenar los deseos de cambio y el anhelo de cambio que tenemos los venezolanos. Gilda Pérez, algo seguro, todos vamos para la tercera edad, pena ajena, ver abuelos siendo reprimidos por la PNB. Sur, 588, no hay ninguna posibilidad de que se realice una Asamblea Nacional Constituyente debido a que en la actualidad el CNL debe al país las elecciones regionales. Es que eso es un fraude. El tema de la Constituyente es clara y lo que hizo la Constitución y usted que fue constituyente sabe fue regular el proceso del 99. Lo que pasó en el 99 lo reguló en la Constitución y cuando Chávez convocó la Constituyente en el 99, el 2 de febrero se instaló Chávez como presidente del juramento, 25 de abril se convocó el referendo, 25 de julio fue la elección, el 3 de agosto se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y el 15 de diciembre se estaba refrendando. O sea, los venezolanos votamos tres veces para decir si estábamos de acuerdo o no que se convocara la Constituyente para elegir los constituyentes de manera directa, universal y secreta y luego para aprobar la nueva Constitución. Si llegara a cristalizarse la convocatoria de esta Constituyente ¿qué va a hacer la posición? ¿Llamar a no participar? Mire, bueno, no puede hacer un fraude constitucional y está claro si quiere convocar esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que preguntarle al pueblo, el pueblo es el que decide en democracia. Pero con todo y eso si eso no ocurriera. Aquí el gobierno va a seguir insistiendo en que haya más manifestaciones y más protestas. Aquí nuestra lucha es porque se respete la Constitución y el gobierno no va a seguir vulnerando la Constitución. Todo esto, todo este lío está armado porque en medio de la situación de la crisis política que vive el país además a eso le ha ocurrido la grandiosa idea de por vía de sentencia seguir limitando los derechos de los venezolanos y todo este lío está armado porque la gente decidió defender la Constitución. O sea, el gobierno no puede seguir echándole gasolina a lo que está pasando y tiene que dar, permitir las salidas institucionales para que esto se resuelva de la manera democrática. ¿Hay vasos comunicantes en este momento formales o informales entre la MUT y el gobierno? Mira, creo que en el país ideal en la política la política es el arte para conseguir acuerdos y buscar a que las personas puedan vivir mejor y negociando buscando ahora para buscar acuerdos para negociar para dialogar se necesita confianza y hoy los venezolanos creo que no le tenemos confianza al gobierno el gobierno tiene que dar las demostraciones suficientes de que va a respetar acuerdos de que genere confianza a los venezolanos de poder ir a un proceso como ese. Aquí lo que pasó en el 2016 fue que el gobierno no cumplió con lo que se había acordado. Entonces, ¿cómo tiene que generar confianza? Tiene que dar, no puede seguir secuestrando las elecciones regionales y los alcaldes como la tiene secuestrada. No puede seguir la incertidumbre de la elección presidencial. No puede seguir limitando las competencias a la Asamblea Nacional. No puede seguir cerrando el canal humanitario. El país necesita medicinas y alimentos y lo sigue cerrando. Sigue teniendo personas detenidas, presos políticos. Entonces, ¿cómo genera confianza? El gobierno tiene que generar confianza para que pueda haber un proceso de verdad de acuerdo y de negociación. Entonces, que genere confianza, que dé las señales suficientes para que los venezolanos, no es un tema de los políticos, es una lucha de los políticos de los partidos. Es una lucha de todo el país. 30 millones de venezolanos que estamos luchando porque aquí podamos vivir bien y que el gobierno tiene que generar la confianza para que el país les crea. Lo internacional, ¿qué peso puede tener en este momento el mundo en cuanto a lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué esperan ustedes de la comunidad internacional hoy? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para abonar en favor de lo que ustedes están reclamando? Mira, que hoy la comunidad internacional se volteó completamente porque el gobierno está fuera de la constitución, porque la venezolanos logramos demostrar que el gobierno no cumple con las reglas esenciales en una sociedad que es la constitución. ¿Por qué el gobierno no puede avanzar en la OEA? ¿Por qué el gobierno ni siquiera en la CELAC pudo avanzar? Convocó cuatro cancilleres. No hay presidente de la región que no se haya pronunciado sobre el tema de Venezuela. Además, todo el problema que está creando en el planeta, los venezolanos protestando en cada una de las sedes diplomáticas de todo el planeta sobre la actuación de Venezuela. Evidentemente, es una presión, es una herramienta más que tenemos ahí. Ahora, nosotros lo que queremos es que los venezolanos decidamos nuestro destino a través del voto. Toda esa presión es para lograr que en Venezuela se abran las instituciones y podamos votar. Aquí no se trata, nadie está hablando de invasión, de injerencia. Yo veía una declaración del profesor Moncada diciendo unas cosas absurdas. Nadie está pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que las instituciones funcionen, que se convoquen las elecciones, que los venezolanos podamos vivir en democracia. Eso es lo que estamos pidiendo. Más nada, el gobierno está encerrado en siete cuadras del centro de la ciudad, en un submuro de la Guardia Nacional creyendo que ese es el país, creyendo que la realidad va a cambiar por ellos. No, la realidad no va a cambiar. El país decidió cambiar y quiere expresarse a través del voto. Radio Rosario, fuerza, Stalin, Margarita con ustedes. Se dice por aquí, también hay otro asunto y tiene que ver con la posibilidad de un nuevo esquema de negociación política con otros mediadores internacionales o con los que están, incluido el Vaticano. Mira, nosotros nunca nos hemos cerrado a ningún tipo de escenario para buscar acuerdos. Lo que sí hemos dicho es que el diálogo, el esquema del 2016 como se había planteado para nosotros está cerrado. Pero insisto, para que ese proceso se abra debe haber confianza. Para que ese proceso se pueda hablar de ello debe haber confianza, debe generarse la confianza suficiente y debe haber señales reales de que no es un engaño para quedarse en el poder. Ese es el tema, que el gobierno quiere sentarse para quedarse en el poder más de lo que le toca. No, amigo, aquí hay una constitución y estamos exigiendo que se respete la constitución y los venezolanos a través del voto podemos cambiarlo. Henry Delgado, reitera tu pregunta, Blay Villegas, tienen el control de las manifestaciones, le dan garantía a las personas en ellas. Nosotros convocamos responsablemente a los sitios. Aquí quien está siendo irresponsable con el manejo de la fuerza es el gobierno, no nosotros. Quien reprime, quien bloquea, quien hace todo lo que ocurre con las manifestaciones lo hace el gobierno. Insisto, ¿por qué cuando el gobierno no aparece y no está la Guardia Nacional y nada ocurre? Pues no pasa nada. Veamos eso, cada vez que la Guardia no aparece y no ponen en su bloqueo y no empiezan a lanzar bombas lacrimógenas discriminadamente como lo hacen porque no pasa nada. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar la oposición? ¿Cuáles son las próximas movilizaciones que están planteadas? Bueno, nosotros mañana tenemos una movilización que hoy en la tarde se van a anunciar los sitios, el encuentro de los estados, lo que queremos es que se movilicen ciudades cercanas, pueblos cercanos para que vean que el tema no es Caracas, porque esa es la otra, el gobierno ha querido decir que es el este movilización y estamos convocando el lunes al gran plantón de nuevo para que los venezolanos bueno, tranquemos las vías más importantes del país y se sienta que los venezolanos estamos exigiendo de manera pacífica que se respete la constitución, que se abran los canales democráticos y la unidad hoy en la tarde y mañana irán anunciando el resto de la gente. ¿Puede pasar que la gente que sale de estas manifestaciones se canse porque no ve resultados? Mira, durante estos 40 días no ha habido cansancio y resultados hay, mira aquí porque no es nada más el tema de sobrepasar el piquete entonces evidentemente nosotros queremos llegar a los objetivos que nos plantea poder entregar nuestras solicitudes en las instituciones pero aquí hay objetivos las contradicciones internas que hay dentro del chavismo sobre esto mira, cada vez que Maduro habla del tema de la fulano fraude constitucional no consigue un aliado mira todo lo que ocurrió la declaración de la fiscal diputados de la asamblea nacional del gobierno declarando contradicción con eso exigiendo que haya elecciones tú ves bueno, a muchas ves en las redes sociales los muros de discusión de los chavistas las contradicciones que hay la discusión que hay no están de acuerdo con lo que está pasando con el gobierno como el gobierno está secuestrando evidentemente aquí hemos ido avanzando y estamos mucho más cerca de conseguir los objetivos de los que creemos aquí tenemos que seguir firme y convencidos que ejerciendo nuestro derecho legítimo a la protesta pacífica vamos a lograr conseguir lo que queremos que es el cambio político a través del voto y que haya democracia en Venezuela te agradezco mucho que hayas venido gracias a ti talín González el jefe de la bancada de la mesa de la unidad democrática en la asamblea nacional o ante la asamblea nacional nosotros vamos a hacer una pausa al regreso estaremos conversando acá en la india en la una con Felipe Mujica secretario general del movimiento socialismo política la una es nuestra etiqueta para el día de hoy gracias gracias